Dentro de algunos aeropuertos de Estados Unidos hay unos pequeños cuartos donde llevan a la gente que aunque puede que tenga visa no será admitida en Estados Unidos o gente sobre la que tienen dudas de sus intenciones al venir al país. Me detuvieron unas horas en uno de estos cuartos en el aeropuerto de Chicago O'Hare y quiero contarles cómo fue esta experiencia y por qué me dejaron salir. Bueno, los que vienen de Instagram, les cuento que voy a empezar a contar toda la historia al completo para que los que vienen de YouTube también se enteren un poquito del contexto. Si vienes de YouTube y no me siguen en Instagram, mira, esta es mi cuenta donde cuento en tiempo real todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo, viajando sin parar por el mundo y suelo. Entonces un poquito de contexto sobre mí, viajo mucho, vivo viajando desde 2017, a veces paro bastantes meses en Colombia porque en realidad mi residencia como tal está en Colombia. Estuve tres meses en Europa, concretamente los tres meses en España y quise regresar a Estados Unidos donde estuve el año pasado. El año pasado pasé tres meses viajando por varios estados, algunos videos los subí aquí en el canal, pero obviamente me quedó mucho por subir porque visité muchísimas cosas. Entonces ese es el contexto antes de pasar a la acción. Resulta que estaba chismoseando pasajes, ya les he contado en este canal cómo miro los pasajes. Este tutorial te aconsejo que lo mires si quieres también aprender esta forma de viajar barato, pero el caso es que así fue como conseguí un pasaje súper barato a Chicago. Se salía el internacional desde Lisboa. Yo en mi inmensa ingenuidad dije no sé por qué dicen que la gente molesta mucho si uno va seguido a Estados Unidos, pero como ya habían pasado varios meses, casi un año, porque de hecho estuve, fue el verano pasado. Entonces dije, bueno, pues no creo que haya problema, pues igual Chicago es una ciudad que no conozco. Digamos, me gusta visitar cosas nuevas, no creo que me pongan problema para entrar. Dije yo en mi ingenuidad. Compré, viajé, yo dije, yendo desde Europa a lo mejor molestan menos que saliendo de Colombia, porque pues los colombianos ya sabemos cómo nos molestan cada vez que viajamos. Los que viajamos sin parar, pues ya estamos acostumbrados un poquito, sobre todo si eres noma digital, si vives viajando, si trabajas en línea y viajas mucho, sabes que hay unos requisitos que hay que cumplir, además de visas y eso. Todo lo que yo voy aprendiendo se los cuento aquí en el canal para que no les pase. Por eso estoy haciendo este video, así que suscríbete, suscríbete, porque me ayudas mucho a seguir contándole a la gente y advirtiéndole de errores de viaje. Por tanto dije, será menos probable que piensen lo que siempre piensan, que es que uno se va a quedar, aunque tenga visa. La visa de turista la están dando en el momento que yo la saqué por 10 años, pero para un tiempo máximo de estadía de 6 meses. Yo la primera vez que usé esta visa fue en un momento en que me fui por Asia de mochilera, entonces solamente paré en Estados Unidos a hacer cambio de avión. Dejé unas 24 horas para conocer una ciudad que fue San Francisco y luego regresé y agarré el avión para Asia. Luego volví el año pasado, como les digo, para visitar más a fondo muchas partes que a mí me habían encantado. Cinco estados visité en total. Nevada, yo llegué a Las Vegas porque quería conocer el Gran Cañón. Utah, Arizona, toda esa zona hay muchísimos sitios increíbles de montañas con las que yo siempre he soñado. Después de eso también visité otro estado que fue Texas, estuve en Austin y también visité California. Total, me tardé tres meses. La gente le dice a uno, no, pero pilas porque a la próxima te pueden molestar. Y yo, pero ¿por qué? O sea, yo sé que uno no se puede quedar los seis meses completos de visa. ¿Por qué? Porque lo ven mal. ¿Por qué? Porque van a pensar que uno está trabajando. Les dije, bueno, digamos que tres meses yo creo que podría ser un tiempo considerablemente bueno. Error. Este fue exactamente el argumento que ellos me dieron para pasarme al llamado cuartico. Apenas presenté el pasaporte, el mamá me empezó a preguntar, ¿qué te dedicas en tu país? Yo le empecé a decir, bueno, yo soy periodista. Y apenas él vio, puso mi pasaporte y vio que yo había estado tres meses el año pasado. ¿Qué fue lo que hiciste en tres meses el año pasado? Pues yo visité cinco estados. No, no hay ninguna justificación para eso. Ninguna justificación. Y después de eso me dijo que lo acompañara porque necesitaban otra revisión. Le llaman centro de detención. Hay baños, hay unas bancas de madera. Más allá de las bancas hay otras cabinas que es donde le hacen a uno el interrogatorio. Preguntas que le van a hacer una y otra y otra vez y ver si concuerda con la versión que ellos tienen. O que dio uno en primer lugar y luego sigue repitiendo a lo largo de todo el interrogatorio. Pues no te van a dar comida, puedes estar ahí muriéndote de hambre, no te dejan salir a comprar nada. Pero sí te dan agua. Dentro de todo lo que cae es una atención que sé que no tienen en otros cuarticos de detención de otros aeropuertos. Debes saber que yo tengo experiencia en estos cuartos de detención porque ya lo he contado aquí en el canal también. Una vez me detuvieron y me llevaron al cuartico en Hong Kong. Lo que les parecía sospechoso es que yo viajara sola y ser latina. Y mi segunda experiencia en cuarticos del mundo fue en una cárcel del aeropuerto en Bulgaria. Donde me retuvieron por restricciones COVID. No sabía que estaba restringido para mi pasaporte porque yo pasé toda la cuarentena en España. Como estaban permitidos el ingreso de ciudadanos españoles pues fui a pasar y no me dejaron porque mi pasaporte era colombiano. El caso es que esta era ya mi tercera vez en cuartos de aeropuertos del mundo. Dicen que los aeropuertos de Estados Unidos son los más exigentes. Así que pasamos una de las pruebas más duras. Pero bueno, ¿qué hice en esas cuatro horas? Como dije antes, tres horas esperando hasta que me llamaran. Mientras tanto entran y salen funcionarios. Mientras tanto entra y sale también gente, viajeros. Algunos salen llorando. Una chica que según me dijeron era italiana, la habían deportado. Salió la chica totalmente en lágrimas. La iban a mandar de vuelta para Portugal. Creo que también iba en mi vuelo. Eso también me sorprendió. Que también deportan a europeos. Pensé que era solo para latinos. Que no tenemos la misma facilidad que muchos otros pasaportes. Yo les llamo pasaportes VIP versus pasaportes de tercera. Pues esta chica salió totalmente en lágrimas. Los oficiales migratorios le hablan a uno de una manera súper intimidante. O sea, te empiezan de una vez tratándote como un criminal. El señor del punto migratorio del que estaba revisando mi pasaporte en primer lugar, que me mandó al cuartico, me hablaba horrible. No, no tiene ninguna justificación para estar tres meses aquí el año pasado. Ninguna. Es que uno esté lo más relajado contestando. O sea, ya te empiezan a gritar y tú. Queda uno como paralizado. Por eso lo único que yo pensé, dada mi experiencia en cuarticos, fue conservar la calma. No se puede uno dejar llevar por esos gritos y el mal tono. Porque si uno se muestra nervioso, ya, pierde. Una chica que tenía pasaporte español también estaba en el cuartico. ¿Por qué? Ella dijo expresamente que se iba a quedar los tres meses. Pero ella le dijo a la persona, a la oficial de inmigración, que ella tenía los recursos para quedarse, que tenía unos amigos que la iban a recibir. Había pedido las vacaciones suficientes en el trabajo para quedarse los tres meses. ¡No! Ni siquiera yo tengo vacaciones de tres meses. ¡Eso es mentira! Otro chico que era venezolano dijo que se iba a quedar dos semanas y de una vez para el cuartico. Dijo, no, simplemente miraron mi pasaporte, me preguntaron que dónde estaba bebiendo y de una vez me mandaron al cuarto. Espero que te quede de elección. Quedarse tres meses no es una opción. Te van a fichar de una vez por eso. Claro, también dicen que Chicago, que el aeropuerto de Chicago es uno de los más exigentes. Entonces empecé a ver comentarios de gente aquí en YouTube. Después de haber comprado ese pasaje, que lo haga esto súper barato, además que yo veo algo barato y ¡pum! Compro, ya. Tenía la visa vigente y pues dije, pues bueno, vamos a conocer Chicago. ¿Y qué carajos? O sea, no creo que me paren. ¿Qué puede pasar si no te dejan pasar? Pues que te deporten, te devuelven en el vuelo, en otro vuelo también con la misma ruta. Pero en mi caso, yo como colombiana venía de Portugal y ya se me habían vencido los 90 días de Europa. O sea, yo en esos momentos, ¿qué pienso? Lo peor que puede pasar es que me deporten y me devuelvan a Colombia. Obviamente que le quiten a uno la visa. Me decía el oficial, no, tranquilos, tranquilos, que igual ya pronto sale el otro vuelo otra vez de vuelta a Portugal. Esa no era opción para mí, porque yo soy de Colombia. Si tú me mandas de vuelta tras haber pasado los 90 días, ellos no me van a dejar entrar y me van a mandar de vuelta. ¿Y entonces qué? Tampoco, entonces de vuelta, entonces de vuelta. No, Tom Hanks, ahora otra vez la terminal. Y me haces el favor y te suscribes a este canal porque te estoy dando, de verdad, muchos consejos a la hora de viajar. Me llamó un oficial muy amable para el cuartico. Digamos, dentro del cuartico están las cabinas de interrogatorio, como les digo, donde tienen un computador, un escritorio y llevas, digamos, yo en mi caso solo viajo con maleta de mano. Así que llevaba mi maleta de mano, la dejé ahí en rincón. La gente que llevaba maleta de rueditas se la dejaron fuera del cuartico de detención. El oficial me empezó a hacer las preguntas respectivas. Te hacen las mismas preguntas una y otra y otra y otra vez. Que en algún momento yo dije, pero sí, ya le dije. La primera pregunta, lo mismo, fue por qué había pasado tres meses. Entonces tuve que enumerar todos mis viajes, eso varias veces durante mucho tiempo. Y en un momento el oficial me dijo, bueno, necesito ver fotos de esos viajes. Saqué al computador, te lo empecé a mostrar. Mira, esto fue en Texas, en un sitio de country. Pero ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba exactamente ello? Bueno, quedaba a las afueras de Austin, pero recuerdo de memoria la dirección. Pero sé que queda a las afueras en un punto que se llama Buda, no sé qué. Puedes ver los rascacielos, digamos, al lado del río allá en Austin. También te puedo mostrar lo del Gran Cañón. Entonces, mira, aquí estoy en el Gran Cañón. Esta es la parte norte del Gran Cañón. Visité muchos otros sitios también. Cañones Estrechos. Visité la Curva de la Herradura. Horseshoe Bend. Visité Las Vegas. San Francisco. ¿En San Francisco qué? Este es el puente del Golden Gate. Y le empecé a dar consejos, ¿no? También como... Yo tenía claro que, digamos, en esos momentos uno tiene que ser súper amable y tranquilo. Y yo empecé a hablarle como un amigo. Este es el Golden Gate, pero la mejor foto la puedes tomar por debajo del puente. Es un punto que se llama Four Point. De hecho, te cuento ese videito ahí. Bueno, si vas a San Francisco, te recomiendo que vayas allá porque está súper. Además, es gratis. No cuesta nada la entrada. Y se puede llegar en transporte público también. Eso es la categoría de qué hice los tres meses que me hizo tan sospechosa. Luego, categoría de qué es lo que tú haces. Qué haces y cuánto ganas. Le dije la verdad. Soy periodista. Aunque yo soy freelance, pero pues la palabra freelance obviamente no la mencioné. Porque en esos casos lo mejor es mostrar que uno tiene un vínculo directo con su país de origen. Y el tema de freelance es algo inestable. Entonces yo por eso preferí no mencionarlo. Pero siempre diciendo periodista, ejemplos de tu trabajo. Bueno, no lo tengo en el teléfono, pero si quiere le muestro desde el computador. Porque yo ahí edito todos los informes de radio. Ah, bueno, no, no, no. Da igual, da igual. Y ahí empezamos a hablar un poco de mi experiencia como periodista. Trabajaba en televisión para estos medios. Veamos, por ejemplo, en YouTube. Pánico porque yo no quería que viera en este canal. Porque yo hablo de unas formas de viajar que es sin pagar hospedaje. Ejemplo, couchsurfing, voluntariado. Y eso no está en absoluto bien visto por las autoridades migratorias. Aunque no hayan hecho en ese país en específico, ellos ven eso súper mal. Porque hay países que lo consideran un trabajo. Y yo tengo clarísimo que en Estados Unidos, fijo, fijo, te van a considerar que estás trabajando, aunque no ganes plata. Pánico porque yo dije, ojalá no encuentren mi canal. Donde les cuento muchos de estos consejos. Espero que cuando mires este video ya tenga, mejor dicho, 100 mil suscriptores. Así que ayúdame y suscríbete a este canal. El caso es que afortunadamente, para esas cosas, mi canal todavía es muy chiquito. Yo apenas vi que me iban a mandar a ese cuartico, yo dije, uff, borrar. Borré todas las redes sociales. Porque sabía que había hablado de estos temas. O sea, no quería que pensaran mal de mil por haber viajado así cuando estaba de mochilera por Asia. No dije nada de este canal. Dije, sí, claro, yo tengo unas entrevistas para los canales serios donde he trabajado. Bueno, busquémoslo acá. Entonces no salía nada. No, no aparece en ningún lado. Yo hablo en español y hago informes en español. Y tengo unos en mente siempre, unas entrevistas serias que siempre son las de mostrar. Y en un momento me conecto a internet desde el teléfono. Y entro al YouTube acá y le muestro en mi YouTube en español algunos videos. Entré a unas entrevistas que tengo por ahí serias, personajes importantes y se lo mostré. Oh, eres tuyo. Bueno, me disculpo por verme con esta cara ahora mismo. Pero pues, no sé, yo no me maquillo ni nada de eso para viajar. ¿Cuánto ganaba? Iba escribiendo en su libretica. Bueno, pero al mes freelance es demasiado variable porque un mes te pueden encargar muchas cosas y al otro mes cero. Entonces yo le dije, bueno, más o menos tanto. Y se quedó con una cara. Les que vienen de Instagram saben que ya les he hablado que manejo varios Airbnb. Eso no significa que sean míos. ¿Por qué? Porque yo sabía que si me pedían pruebas yo podía fácilmente abrir la aplicación Airbnb y mostrarles que era host de tres propiedades. Me preguntó que cuánto me dejaba cada propiedad. Yo le dije unos precios aproximados. Dijo, ah, ok, ok. Y apuntando en su libretica. ¿Y cuánta plata llevaba en efectivo? Ya había pasado bastante tiempo en Europa. Yo tengo familia en España, así que no necesito pagar hospedaje. Tenía buenos ahorros ahí de esa plata. Tengo aproximadamente 1.500 dólares en efectivo. O sea, si en serio no tienen esa plata en efectivo, mejor no la digan porque... Porque en Hong Kong me pidieron mostrar el efectivo y afortunadamente tenía. Pero imagínese que usted diga algo que luego no tienen y no pueden solventar con la plata en la mano. Un mínimo de 500 dólares. Así sea un viaje de dos días. Porque uno tiene que tener que mostrar, no solo en tarjetas. Aparte de eso, uno siempre debe repartir la plata en todo lado por si una cosa se le pierde poder solventar con otra. Pero mostrar el efectivo a los oficiales de inmigración a veces es útil. No digo que siempre porque hay países muy corruptos que si le piden a uno mostrar el efectivo te lo van a quitar. Como en algunos países del sudeste asiático. Pero en estos casos mostrar el efectivo sirve para mostrar que tú tienes el poder de pasar ahí unos días. Otras preguntas que me hicieron, que me parece importante que lo sepas. Me preguntaron muchísimas veces si tenía amigos en Chicago, familia en Chicago, alguien en Chicago. Si uno tiene familia en Chicago me parece más sospechoso. O en la ciudad donde vayas les parece mucho más sospechoso porque de una vez van a pensar que te vas a quedar. Simplemente compré por Chicago porque quería conocer una ciudad nueva. O sea, no había otra razón más allá de eso. Y porque el pasaje estaba súper barato. Le respondí como tres veces, no conozco a nadie en Chicago. Familia, no tengo a nadie en Chicago. Es segura, pero amigos, nadie. No conozco a nadie en Chicago. Tengo mi reserva del hostal aquí. Si quieres te la puedo mostrar. Puedes llamar y confirmar. No conozco a nadie en Chicago. En cuanto al tema del dinero, también me preguntaron que cuánto me había gastado el año pasado viajando esos tres meses. Se le preguntaron unas cosas muy específicas que también me parece que es muy difícil acordarse de muchas cosas. Recordé contarle que me había comprado unos equipos electrónicos. El año pasado, entre ellos el celular que uso en este momento. Un dron. Y el tipo ahí pues como que se emocionó. Le gustan los drones. Entonces me empezó a hablar de drones y no sé qué. Y yo, podemos ser amiguis. Bueno, ¿y qué modelo tienes de drones? Y esto, ah, y el man como que empezó a hacer cuentas y lo apuntó en su libreta y lo tienen en cuenta para saber cuánto uno le aportó al país cuando estaba como turista. Así que por eso también lo mencioné, que cuántos idiomas hablaban. Ah, porque eso quiero decirles también, todo el interrogatorio me lo hicieron en inglés. Uno de mis amigos, uno de mis amigos gringos me dijo que no, pero le hubieras contestado en español, que busquen un traductor. Y bueno, en este caso quiero decirles que primero, mucha gente en Chicago habla español. O sea, no es que se frene todo porque no hables español. Muchísima gente habla español en Chicago, me sorprendió. Pero en segundo lugar, yo sé que hablándoles en español no se hubiera relajado el man tanto como lo hizo yo hablándole en inglés, contestándole todo lo que él me decía. Entonces aparte de eso me empezó a preguntar qué otros idiomas hablaba. Bueno, ¿y cómo aprendiste esos idiomas? Hice un máster en Francia. ¿Por qué le respondí así? Bueno, aparte que es verdad. Porque me interesa que vea que soy una persona estudiada. Ya iba como en la hora de interrogatorio y yo agarré una de las botellas de agua que tenía ahí. Y luego le empecé a abrir y bueno, iba a tomar agua y me dijo, no, tranquila, tranquila, tómate tu agua que ya te voy a decir algo. Y yo, uy, no hubiera abierto esta botella. Ya hicimos las preguntas de chequeo, te voy a dejar entrar, me puso el sello en el pasaporte. O sea, lo chistoso, ¿saben qué es? Que molestan tantísimo porque me quedé tres meses el año pasado, pero cuando me pone el sello, válido por los seis meses de visa. Entonces, si van a molestar tanto, no es más fácil no dar visas de seis meses que a uno le den la visa simplemente por el tiempo que va a viajar y ya. En vez de andarlo pasando a uno a cuarticos todo el tiempo. Y eso era lo que quería contarte en este video. Si te ayudé, si te sirvió de algo, todas las respuestas que di, si te sirvió de algo, mi explicación, aprendiste algo nuevo. Suscríbete a este canal, por favor, dame un like y comparte con quien le pueda servir. YouTube muestra a más gente en la medida que haya interacción. Por eso te pido y comenta si has pasado alguna de estas experiencias en cuarticos del mundo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.